Quiero cuando muera, escuchen ustedes Así es mi gusto y mi modo Mi caja latina y yo bien vestido Y con mis alajas de oro En mi mano izquierda un cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana y botas de avestros Y yo siempre rompiteado Mi buena lipos y un chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren al pie de la sierra Con mi último contrabando Que Dios no me acepta así A ver si me acepta el diablo Y ahí le va mi compa Pirro Torresiano Que no se me agüite compa Y vámonos pa' Culiacán compa Yato Que no se me agüite En mi velorio No más mis amigos Los hacen este rollo Llevando platillos y también bucanas Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen baraja También gallos y no Como así los meros toros No voy a dejarles en mis funerales Todos mis gastos pagados Que cante el halcón Cuando ya me estén velando Que griten muy fuerte Trastorne el corrido De mi último contrabando A donde en mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y si se pudiera Quisiera pedirle Que me entierren con mi troga Y más hasta que vean Que la tierra No se tragó cualquier cosa A donde va a satanación Con ese cuerno colgado Voy a darle de balazos Al que mató a Ramón Prado Ramón Prado Ramón Prado era mi amigo Y quiero justificarlo Y ya estoy bien decidido Por eso vengo a vengarlo La muerte se presentaba En tierras de Ramón Prado Le reventaron los huesos Para robarle el ganado Ramón decidió la huella Por veneros y caminos Encontrando a su ganado En el rancho de los asesinos Denunciando a la vigión En la ciudad de Linares Poner precio a su cabeza Un tal Anselmo Morales Con mucho coraje Anselmo Hacia su rancho camina Espiando, traiendo, traiendo pares Al mal puesto lo asesina Y ya estoy bien decidido Y ya estoy bien decidido Donde se usa Y ya estoy bien decidido Y ya estoy bien decidido Mándale muerte a Morales, cumpliendo su prometido Yo te puse en un altar, te di lo que me pedías Tú fuiste mi majestad y el rey que te quería Y me decía a la gente no le des lo que te pida Puede ser que te traicione y se vaya de tu vida Y ya ves que cierto güey, te cansaste de lo mío Me sacaste de tu mundo y me mandaste al olvido Y la corona de reina que tú tienes yo te puse La cambiaste por un beso tan fugaz como una nube Y te quedaste sin nada, un reino como el corona Tan vacía y amargada, ya ves que quedaste sola Son tan solas de tristeza, las lágrimas que uno llora Con mi amargura mujer Son lágrimas de derrota Ay, chiquitita Lo que te acuerdas de mí Ay Échale compa el rapo y vámonos pa' Juan Munchi Ay, ya va compa el rapo Échale manchile Yo te puse en un altar De mí lo que me querías Tú fuiste mi majestad Y el rey que te quería Y me decía a la gente no le des lo que te pida Puede ser que te traicione y se baña de tu vida Y ya ves que es cierto güey Te cansaste de lo mío Me sacaste de tu mundo y me mandaste al olvido Y la corona de reina Que en tus sienes yo te puse La cambiaste por un beso tan fugaz Como una nube Y te quedaste sin nada Sin reino, trono y corona Tan vacía y amargada Ya ves que quedaste sola Son solas de tristeza Son lágrimas que una llora Son de amargura mujer Son lágrimas de derrota Nomás por ti me emborracho Nomás por ti me devuelo Dame un besito siquiera Antes que muera de celo Desde aquí te estoy mirando Sentado y tanto ventana Los ojitos de mi prieta No me hablan pero me llaman Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie más Te quiero porque me nacen De las entrañas del alma Y ahí le don salió A la señora Josefina Lugo De Culiacán, Sinaloa Y échale, grande doña Que bonitos ojos tienes Quisiera que me los quieras Con eso que tú me dieras Feliz en la vida afuera La luna y el sol Se escriben Por medio de sus carreras Queriéndome tú mi prieta Aunque los demás no quieras Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie más Te quiero porque me nacen De las entrañas del alma De las entrañas del alma Ya estoy aquí Por ver mejorar mi vida Me vine al norte Con una gran ilusión Era mi afán Ayudar a mi familia Pero hay que suerte Tan perra me tocó Yo la adoraba Y la escribía Y acondía Y le mandaba Y le mandaba Dinero En cantidad Pero al volver Cuál fue la sorpresa mía Que en brazo de otro La vine y me encontró Y no se agüiste Y no se agüiste compa Por los amores de Cozalán Vámonos pa' Chihuahua compa Y no se agüiste compa Por eso lloro Y me emborracho Y no se agüiste compa Hoy la maldigo Y la odio hasta el final Una noche yo estando dormido Escuché que tocaron la puerta Coraje me dirigí a abrir Y que grande sería mi sorpresa Pero un niño que en una canasta Me miraba con mucha tristeza Levanté aquel niño desvareno Con su ropa llevaba una carta Que decía Se lo entrego señores Yo no tengo lo que le hace falta Dígale que si va y le murió Que fue buena y la muerte lo alcanza Pero fueron pasando los años Y una noche murió la señora Que llorando me pedía perdón Es muy triste la madre que implora Yo no soy nadie pa' perdonarla Solamente mi Dios la perdona Yo le dije señora no puedo Y le conté que usted ya había muerto Eso fue lo que usted me pedía En su carta de aquellos momentos No le causa un dolor a su hijo No le diga señora que miento Que no ve que contento y feliz Con la vida que va progresando Me de su bonito recuerdo Y siempre la vive recordando Y hace tiempo se encuentra en el cielo Y su imagen la va venerando Esa madre pagara su error Porque una vez salió y ha faltado Con orgullo y soberbia cayó Y cayó en la red del pecado El precio que paga la madre Y es mi hijito le puedo abandonar Voy a cantar un corrido A un amigo de Jalisco El amigo Jorge Mendoza Por todos es muy querido En mero cuando a la cara No tiene el reconocido Es ganadero mi compa Y no se sucian las manos Siempre es campeano derecho Con cualito que es su hermano Le va muy bien en su rancho Y traigo una troca del año De morro sufre bastante Porque no tenía dinero La vida da muchas vueltas Ahora es un buen ganadero No ocupado la violencia Porque es un hombre sincero Y ahí le va muy bien en su rancho Y no se apete A la reba Jalisco Nunca lo verán pagado Y buscando alguna bronca No se dedica al negocio Cuando se pase su troca Él tiene muchos amigos Que por él pagan mil broncas Él es muy enamorado Y muy encorrespondido Mujer que le ha gustado A su lado la ha tenido Los ojos y todos zapatillos Son su más cara delirio No importa gastar dinero Me dice Jorge Mendoza La mujer es mi delirio Sobre todos es hermosa Si con ella soy feliz La vida la doy gustosa Ya me voy Ya me despido Vamos a ganar la banda Vienes bonita conmigo Voy a agarrar la parrana Cantar al aire la sierra Y el alco que no se raja Cada instante tengo recuerdos Los ojos tuyos Acá distante miro De los negros ojos Oigo en las noches Palabras de ternura Luego despierto Y completo tu hermosura Qué hermoso pelo Qué hermosa dor Lorena linda Dame tu amor Acá distante Acá distante Te traigo en mi pensamiento Acá distante Me trae tu voz el viento Tus manos blancas Me acarician en mi sueño Y por mi cuello Se enreda tu cabello Qué hermoso pelo Qué hermosa voz Morena linda Morena linda Dame tu amor Cuando, cuando Cuando, cuando vendrá Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve pronto ya Acá distante Acá distante Tengo recuerdos tuyos Acá distante Miro a tus negros ojos Tengo las noches Palabras de ternura Luego despierto Y completo tu hermosura Qué hermosa voz Qué hermosa voz Qué hermosa voz Morena linda Dame tu amor Cuando, cuando Cuando, cuando vendrá Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve pronto ya Acá distante Acá distante Te traigo en mi pensamiento Acá distante Me trae tu voz El viento Tus manos blancas Me acarician en mi sueño Y por mi cuello Se enreda tu cabello Qué hermoso pelo Qué hermoso amor Morena linda Dame tu amor No, no, no Cada vez Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, le volvieras honesta ¡Y ahí le va chiquitita! Blanca palomita vuela, vuela por esa planera Y aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, le volvieras honesta En las cumbres de un guayabo Muy cerca del palomita, muy cerca del palomar Ayer yo la vi llorando, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, le volvieras honesta Currucú, currucú, le cantaba el palomita 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 Fuerza general, reposará en tesoro, por tus hazañas de oro, mi México te amó. Fuerza general, reposará en tesoro, por tus hazañas de oro, mi México te amó. Fue Pancho Villa decidido y muy valiente, su grandeza no llevase general, estuvo preso por delitos conocidos, y ayer su celda comenzaba a relatar. Si ya no late aquel pecho gritaba, porque rendido un cobarde lo mató, y que ganaron con mochar de la cabeza, si su grandeza era de él se la llevó. Palomita ¿Dónde vas? Que en el pico llevas flores, anda llévale esta carta a la bella de mis amores. No se las vayas a dar, delante de las señores. Las peras que esté solita y en su mano se las pone. Dicen que me han de quitar, tu amor de mi pensamiento. Solo que escriban el agua y echen firmas en el viento. Dicen que me han de quitar. Palomita ¿Dónde vas? 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 Ya te vi, ya me voy Adiós, tigreñita hermosa Que le tiré merecido Ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí Que lo bueno es el miedo Por lo mucho que yo te quiero No me vayas a abandonar Eres palomita blanca De las olas coloradas De los que no van y vuelven Por el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí Ni lo bueno es el miedo Por lo mucho que yo te quiero Pero no me vayas a abandonar Y ahí te va chiquitita Susana, ¿quién la quiere fijar? Cuando mayo Y ahí le da un saludo Para el hijito, para el hijito Y no te aguante Ya te vi, ya me voy Adiós, tigreñita hermosa Que le tiré merecido Ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí Ni lo bueno es el miedo Y ahí te va chiquitita hermosa No me vayas a abandonar Eres palomita blanca De las olas coloradas De los que no van y vuelven Por el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí Ni lo bueno es el miedo Para el mucho que yo te quiero No me vayas a abandonar 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 No me vayas a abandonar